En la zona existe un parque automotor cercano a los 1.400 colectivos, de los cuales unos 1.000 están trabajando diariamente. Este jueves, entre las 10 y las 11 y media de la mañana, los colectiveros no trabajarán y se van a reunir en Avenida Frey y Avenida Carlos Ibáñez para trasladarse en caravana hasta el centro de la ciudad para entregar una carta al secretario de transportes. Una es el cierre del parque, el otro tiene que ver con el proceso de chatarrización, que el reglamento debería haber estado en marzo. Hoy día nosotros somos parte de la ley de subsidio de transporte a regiones y el bono compensatorio de devolución de impuestos específicos, que también es algo que está dentro de los compromisos presidenciales, los asumidos por la presidenta Bachelet, y que esperamos que se cumplan y lo que nos ha solicitado el presidente nacional, don Héctor Sandoval, es que las regiones se movilicen, se manifiesten para poder lograr que estos compromisos se hagan realidad. Van a tratar de no entorpecer la normalidad del transporte público en la comuna, por eso en esta oportunidad se reunirán en el sector norte y se trasladarán en caravana vehicular. ¡Suscríbete al canal!